Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Volvemos a hablar una vez más en esta Asamblea de la tragedia que sufrimos todos los habitantes de la región y principalmente los de la comarca de Guadalentín el 28 de septiembre de 2012 con las ya conocidas riadas. Y también creo que debemos, siempre que hablamos de este suceso, hacer referencia y recordar aquellas víctimas que nos dejaron aquel día. Hemos traído, os he hablado ya en esta Asamblea regional de la necesidad de actuar y de llevar a cabo actuaciones hídricas en la rambla de Nogalte, la rambla que, como me recordaba nuestro compañero diputado e ingeniero Guillamón, es la que más caudal aporta y es esa que divide el municipio de Portumbreras en dos. Hoy pedimos o traemos una moción para que se actúe en otra rambla que también es muy importante, la rambla de Bejar. La rambla de Bejar, para los que no lo conozca, es un caos de agua de carácter estacional que constituye el límite geográfico entre Lorca y Portolumbreras, que nace en la Sierra de la Torrecilla y que desagua sobre la depresión prelitoral en la rambla de Viznaga. Y, además, en la rambla de Bejar, diré para su conocimiento que existe un sistema combinado de presas subterráneas con lumbreras que permiten aprovechamiento de las aguas para abastecimiento y riego. Son estas lumbreras, precisamente, las que dan parte del nombre al municipio de Portolumbreras. La rambla de Bejar fue uno de los protagonistas en aquella tragedia porque el puente de la autovía de la A7, la que conecta la región de Murcia con Andalucía, pues cayó sobre la rambla de Bejar, al cauce del paso de la rambla de Bejar. Ya saben lo que pasó aquel día, las características del relieve de la comarca, la orografía, las grandes masas de arena que hay por los montes y por las ramblas, pues favorecieron a la catástrofe ya conocida. La intensidad de las lluvias también se ha hablado en esta cámara. Se llegaron a registrar 212,4 litros por metro cuadrado, de los cuales 186 cayeron entre las 12 y 20 y las 14 y 20, y 120 litros por metro cuadrado entre las 12 y 20 y las 13 y 20. El caudal de los ríos y ramblas y los pantanos del Guadalentín creció de una manera desorbitada. La intensidad de estas lluvias, como decía, alcanzaron unos niveles sin precedentes, que provocó en muy poco tiempo los desbordamientos de las ramblas, principalmente la de Nova Alta y la de Bejar. El caudal máximo que se produjo en estas ramblas fue registrado a las 14 horas. Se alcanzó los 2.356 metros cúbicos por segundo. El segundo dato de caudal máximo fue registrado a las 13 horas y fue de 1.924 metros cúbicos por segundo. Supone unos caudales en el cauce de 8,48 hectómetros cúbicos a la hora y de 6,93 hectómetros cúbicos a la hora, respectivamente. Los grandes volúmenes, como decía, de agua que cayeron desde las zonas más altas, la gran velocidad, los materiales que arrastraban produjeron, como ya sabemos, la destrucción de numerosas infraestructuras, de caminos públicos, inundaron las zonas de población diseminada. Como digo, importantes daños en infraestructuras, viviendas, industrias, explotaciones agrícolas y ganaderes. Y por hacerles y recordar algo de lo que se vivió en aquel día, pues el municipio de Portolumbreras quedó totalmente aislado durante más de diez horas. Como digo, el principal problema se produjo en el kilómetro 584 de la autovía A7, la del Mediterráneo, cuando se hundió el puente. La autovía también A7 estaba cortada en Huercalovera en dirección a Almería y, por lo tanto, no había ninguna alternativa para conectar la región de Murcia con Andalucía. La autopista de Cartagena-Vera, que también era otra de las alternativas para poder llegar a Andalucía, también estaba igualmente cortada porque se derrumbaron dos pilares en el kilómetro 892 y el acceso a Portolumbreras desde la Nacional 340 también estaba igualmente inviable. Quedó cortado el tráfico ferroviario y también los daños que afectaron a la vida diaria de aquellos de los lumbrerenses, de los orquinos, de los habitantes de la comarca de Valentín. Podemos destacar la interrupción durante más de ocho horas del suministro de luz, del suministro de agua, del servicio de telefonía móvil, el destrozo de infraestructuras de abastecimientos de agua, de riego, de saneamiento, del alumbrado público, las redes eléctricas, telecomunicaciones, la desaparición de más de 250 kilómetros de caminos rurales o su grave daño, innumerables viviendas, naves agrícolas, industriales e importantes daños en edificios municipales. Daños materiales por valor de decenas de millones de euros en Portolumbreras sin contar con las pérdidas generadas en empresas y portaculares. Más de 200 explotaciones ganaderas, miles de cabezas de ganado perdidas y más de 14.000 hectáreas de cultivo afectadas entre Portolumbreras y Lorca. Infraestructuras agrícolas y de riego que se habían afectado en más de 32 kilómetros en el valle del Walentín. Y nos venía a la memoria, nos viene a la memoria cada vez que hablamos de esta tragedia, de la anterior tragedia similar que se vivió en la comarca del Walentín, y es la riada del 73. En la misma fecha, con una tragedia similar en cuanto a destrozos y pérdida de víctimas mortales. En aquella riada, en la de Ranchito, en el 73, las aguas llegaban por encima del puente, se llevaron 40 casas y 84 vidas. Fueron también numerosos los daños en explotaciones agrícolas, ganaderas, deportamientos de la Rambla… Todo esto se debió también a la estrechez de la Rambla de Nogalte. Y cayó en aquella, como decía, en aquella fecha, en el 73, en la riada del Ranchito, cayó más agua en menos tiempo que… No, en esta riada, perdón, cayó más agua el 28 de septiembre de 2012 que en el 73 y se registraron caudales mucho mayores. Sin embargo, los daños del 73 fueron mayores tanto en víctimas mortales como en infraestructuras. ¿Y esto por qué? Vamos a intentar buscar las causas. Tras la tragedia del 73, se procedió a realizar trabajos para el encauzamiento de la Rambla. Los márgenes se amurallaron para consolidar el curso de las aguas y evitar futuras y semejantes catástrofes. A donde le he querido llegar comparando la riada del 73 con la de 2012, que pese a que la de 2012 los caudales fueron mayores, el agua caída fue mayor, los daños y las pérdidas humanas fueron menores. Esto nos pone de manifiesto que esas obras, las infraestructuras hidráulicas, han hecho posible que, pese a que sea una riada mayor, los daños han sido menores. En Lorca, por poner más ejemplos, el embalse de puentes remodelado en el año 2000 y con una capacidad máxima de 26 hectómetros cúbicos duplicó su caudal en menos de cinco horas, pasando de los 5,1 a casi los 18 hectómetros cúbicos. Se colmató el 69,2% de su capacidad, una cantidad de agua que fue posible a amanecer gracias a una ampliación de la presa que tuvo lugar en el año 2000, lo que permitió evitar una verdadera tragedia. En el río Valentín, las fuertes lluvias supusieron encabezar a 1.945 metros cúbicos por segundo, lo que representa el mayor caudal registrado históricamente de la región de Murcia. En la riada de 1.789 se registró un caudal de 1.510 metros cúbicos por segundo, caudales que fueron laminados en su totalidad por las presas de Valdeinfierno y puentes que acogieron entre 4,6 y 18,5 hectómetros cúbicos de capacidad. El embalse de Valdeinfierno jugó también un papel clave a retener 4,6 hectómetros cúbicos y asumir la importancia de la rambla del curso más alto de la cuenca de río Valentín. Como digo, en Lorca no pasó más porque había importantes infraestructuras hídricas. Estaban puentes, como ya hemos dicho. Sin embargo, en Pulpí hubo importantes daños solamente con el desbordamiento de una de las ramblas. Son ejemplos, como les decía, señorías, que ponen de manifiesto que la tormenta podría haber sido una catástrofe aún de mayor magnitud de no haber contado con unas infraestructuras hídricas capaces de asumir las enormes cantidades de agua caídas aquel día. Que la tragedia no fue mayor porque, a raíz de la catástrofe del 73, como trataba de explicarle, se aprobó en el 77 el Plan de Defensa de Avenidas de la Cuanca del Segura, así como la segunda fase del mismo en el 87, que supusieron la ejecución de diversas actuaciones de prevención de inundaciones tales como encauceamiento, trasvases, repoblaciones forestales o corrección de cauces y embalses para la laminación de avenidas. Y estamos, señorías, una vez más, ante un gran momento para seguir por este camino, para que no se repita, para que hagamos lo posible, para que no se repita lo sucedido el 28 de septiembre de 2012. Se hacen necesarias nuevas y más importantes actuaciones que garanticen la seguridad de las personas, protejan infraestructuras, servicios públicos básicos y los medios de vida de los lumbrerenses, de los lorquinos y, en definitiva, también de todos los murcianos, se vean afectados lo menos posibles ante sucesos como el del pasado 28 de septiembre de 2012. Al mismo tiempo, tampoco podemos evitar dejar de pensar en la maximización del bien más preciado para esta tierra, que es el agua. Las precipitaciones del pasado 28 de septiembre supusieron, solamente las de un día, el 30% del total del año hidrológico. Los embalses existentes, como decía en el Guadalentín, Valdinfiernos y Puentes, retuvieron 4,6 y 18,5 hectómetros cúbicos. Estas obras serían de gran utilidad para el almacenamiento de agua que, posteriormente, podrán utilizar los agricultores y ganaderos de la comarca. Y, por lo tanto, lo que solicitamos es que también estas obras que pedimos para la Rambla de Béjar se vayan encaminadas no solo a evitar las tragedias o los daños materiales en caso de que se repita las lluvias semejantes a las del 28 de septiembre, sino que también sirvan para retener el agua de esa lluvia y pueda ser utilizada por los agricultores y ganaderos con medida de la comarca. En definitiva, venimos aquí, el Grupo Alimentario Popular viene hoy aquí a pedir la ejecución de los proyectos y las obras de regulación de la Rambla de Béjar para la prevención de futuras avenidas de agua. Que no es más, señorías, y lo que he tratado de explicarles, algo tan sencillo como que se dé una solución definitiva y permanente, que se hagan los proyectos de obras necesarios para que nunca se repita lo que sucedió en Portolumbreras y, además, a la vez que actuamos si evitamos que se repita la tragedia, que ayudemos a uno de los motores de nuestra comarca y de nuestra región, como es la agricultura y como es la ganadería. Muchas gracias, señorías. Buenos días. Gracias, señor presidente. Turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Soler. Gracias.